Voy a mandarte un papel Para que sepas mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me destreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más del oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Es por el llanto que lloro Por la nada Alza los ojos y mi corazón Lo que está escrito en el cielo Un hombre y él me ha formado Con este yo así lo sé Para que si alguien te quiere Sí, cuando yo fui primero Ya con esto me despido Ay, te vas a tomar tu abierta Para que el mundo no sepa Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuestas No te preocupes por mí 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 ¡Gracias!